Tres detenidos, se suma la detención de estos cinco carabineros, tres Cabo I, un Cabo II y un Carabinero, que han sido detenidos durante el día de hoy por su presunta participación en la banda que organizó este robo millonario a Brinks. Está con nosotros la Teniente Carol Montiel de Carabineros. Teniente, buenos días. Gusto saludarle. Un día ingrato para la institución, hay que decirlo. Sí, totalmente. Tenemos que tener en consideración que esto fue un robo de una envergadura a nivel nacional. O sea, vernos involucrados, siendo carabineros que somos nosotros, los llamados a prevenir esto e intervenir en este tipo de robos, vernos involucrados, la verdad que nos complica a la totalidad de la institución porque en definitiva es todo lo contrario al mensaje que nosotros normalmente estamos entregando. Y bueno, lamentable y nos llena de vergüenza y rabia para quienes vestimos este uniforme, para quienes tenemos personas tan queridas que son carabineros que todos los días se esfuerzan por enaltecer a la institución y ver que hay cinco carabineros que estén involucrados es lamentable. Obviamente esto es una investigación que está totalmente en desarrollo. Me parecía escuchar Yesenia que comentaba que habían sido detenidos por personal de la Policía de Investigaciones. Hay que ratificar eso porque estos carabineros fueron detenidos por los mismos carabineros. En definitiva, esto es un trabajo en conjunto, una investigación en conjunto que se está realizando. Tanto OS9, la Dirección de Inteligencia, el Departamento de Anticorrupción, que se ha creado en carabineros, recordemos que esto es un lineamiento que se viene trabajando hace un tiempo, que son controles internos que se han intensificado en la institución y es por ello que se detectan estos cinco carabineros que se venía comentando hace bastante tiempo en la prensa y hoy día en definitiva se concreta con la detención de estos cinco carabineros. Me parece que solo uno de ellos fue detenido por la Policía de Investigaciones porque en definitiva esto es un trabajo que embarca no solamente a carabineros sino que al Ministerio Público y otras instituciones. Ellos están en calidad de detenidos. Ellos están en calidad de detenidos. Ya como imputados porque entiendo que esto se plantea como tesis todavía, que si ellos de alguna u otra manera confiesan su participación en el ilícito es mucho más fácil la formalización y por lo tanto se encausa mucho más rápido. Podría colaborar con el ilícito. Exactamente, y eso es lo que debería estar pasando en estos momentos. Que ellos confiesen su participación, cuál era el rol que los conectó para que el caso mayor, por el caso madre, digamos, pueda vincularse con la otra entidad de detención anterior. Claro, de momento la información es que la participación no sería directamente en el robo, sino que ellos serían quienes facilitarían información en cuanto a los horarios o a los traslados por donde se iba a desarrollar en definitiva el operativo en el fondo para facilitar a la banda. Aportar a la logística. Claro, parte de la logística y obviamente da pena y da rabia que se vean involucrados cuando somos más de 55.000 carabineros que todos los días nos levantamos con este uniforme, y ustedes saben el sentido que tiene vestir el uniforme, y verse involucrados en un delito de esta envergadura. Habrá que ver qué pasa con esta situación, porque efectivamente se hablaba de un operativo coordinado por la PBI, destacamos el hecho de que hubo arrestos por parte de los propios funcionarios de carabineros para con sus pares que estaban ahí dentro de estos recintos de carabineros en Diego Portales y en la primera comisaría. Yesenia, ¿sabemos algo más respecto a los horarios o cómo se desarrollaron estas diligencias? Sí, estas diligencias, saludar también a la teniente Montiel, como nosotros ya lo decíamos, partieron a eso de las ocho y media de la mañana, en el punto donde nosotros nos encontramos, en la subcomisaría Diego Portales, nosotros también lo recalcábamos, fueron los propios funcionarios de carabineros de otros departamentos, como decía la teniente Montiel del departamento del OS9 también, que llegaron hasta acá para finalmente ingresar a la comisaría, revisar el casillero de este carabinero que estaría vinculado a este robo del siglo y fueron cerca de ocho carabineros que llegan hasta esta subcomisaría, hasta este cuartel policial finalmente, para partir con estas diligencias, eso es lo que nosotros pudimos ver. Este es un allanamiento en simultáneo, donde, como también lo decía la teniente Montiel, participa, también la policía de investigaciones, es en uno de estos domicilios donde estaba trabajando la PDI en este allanamiento, y todo esto empieza a ocurrir cerca de las ocho y media, esto pasa completamente en simultáneo, todo al mismo tiempo, Eduardo. Sí, quiero destacar que esto es una información exclusiva, un golpe que da 24 horas, que la mañana de hoy, martes, cinco carabineros fueron detenidos por su eventual vinculación al millonario robo ocurrido en la sucursal Brinks de Rancagua, en la región de O'Higgins, de acuerdo a la información que ha entregado el canal 24 horas profundamente durante esta mañana, los funcionarios policiales ingresaron temprano esta jornada a la subcomisaría Diego Portales de Rancagua. Se trata de tres cabos primero, un cabos segundo y un carabinero perteneciente a la región de O'Higgins, quienes fueron capturados por un operativo en conjunto coordinado por la policía de investigaciones, pero también con la participación de departamentos internos de carabineros. Para concretar la detención de estos involucrados, los detectives realizaron también simultáneamente allanamientos en varios sectores de Rancagua a partir de las ocho y media de la mañana de hoy, martes. Recordemos que este robo ocurrió el 16 de agosto, miren cómo ha pasado el tiempo, agosto, septiembre, octubre, dos meses ya, donde casi 30 personas en más de 20 autos lograron este botín de 11.000 millones de pesos, 11.000 millones de pesos, de los cuales solo se han recuperado 228, hasta donde sabemos, en ese operativo que se registró acá en la región metropolitana, donde estaba involucrada la suegra, tú decías, Yesenia, de Jaime Beltrán. ¿Jaime Beltrán es de los detenidos hasta este momento o está profundo? No, Jaime Beltrán es uno de los detenidos, de uno de los primeros 17 detenidos, los primeros que se formaliza ese fin de semana y que recordemos, él participa en un anterior robo en el 2015, un camión de valores de Prosegur, donde un vigilante finalmente pierde la vida. Después de eso, Jaime Beltrán escapó hasta España, desde donde fue extraditado, cuando lo detienen allá finalmente por su participación en ese robo. Y un dato que llama la atención es que cuando ocurre este robo del siglo, este robo de estos 11.000 millones de pesos, Jaime Beltrán estaba con salida dominical. Recordemos que esto ocurre un día feriado, finalmente él estaba con su salida dominical y cuando se empiezan a revisar las imágenes, se empieza a realizar toda la investigación, se percatan que alguien que estaba detenido y tenía este beneficio carcelario, había participado en el robo, en este nuevo robo del siglo y que tenía una labor bastante importante, porque en terreno las imágenes podían ver y lo que como lo indica la Fiscalía es que él era el líder en terreno, que él le decía a las personas cómo subir el dinero, en qué vehículo subirlo, él era el que daba las indicaciones. Se conoce también, la Fiscalía ha detallado, que en Cerro Navia el 15 de agosto, un día antes de que se perpetrara este robo, tienen una reunión, algunos miembros de esta banda finalmente, en el domicilio de Camila Cerda, que es otra de las detenidas y que en su casa se encontraron también a más de 20 millones de pesos, hace ya casi un mes en el mismo sector, también se detiene a Leuteria Yancapan, que como tú bien decías, Eduardo, es la suegra de Jaime Beltrán, donde se le encuentran 188 millones de pesos. Lo que la Fiscalía decía es que la ruta del dinero, como ha hablado muchas veces ya el Departamento de los S9, hace más de un mes escuchábamos al coronel Mauro Pino hablando de este término de la ruta del dinero, lo que ellos indican es que se habría llevado el dinero hasta Cerro Navia y desde ese punto se había llevado posteriormente a estos dos milicilios, al de Leuteria Yancapan y al de Camila Cerda, donde hace un mes finalmente se encuentran ya los más de 228 millones de pesos, Eduardo. Qué increíble, pero como decíamos, son 10.772 millones al menos, de los cuales todavía no se tiene rastro alguno y no se sabe dónde está la plata, a la par del resto de la organización. Se especula mucho que ya podrían haber escapado esos capitales del país, que muchos de los involucrados ya estarían fuera y me llama la atención. Simón, ahí te invito a la reflexión también. Este sujeto, Jaime Beltrán, que participó en un robo en el 2015 con la muerte de una persona por 600 millones de pesos, se escapa a España, lo atrapan en España, lo extraditan, lo traen acá y sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que él se había escapado ya en un momento antes, acá le dan beneficio de los domingos. O sea, como que si ya no hubiera demostrado una vez que fue capaz de escapar, acá le dejan salir los domingos, como diciendo, ¿sabes qué? ¿Sabes que no eres tan malo? Los domingos voy a ir a misa. Y en esos domingos, que él dedicaba para ir a misa, entre comillas, organiza toda esta situación que estamos hablando de 11.000 millones de pesos robados. Y todo esto que tiene ahora en jaque al país por la cantidad de dinero, por la cantidad de personas, por el nivel de organización. Además que sabemos que esto se empezó a concretar en la cárcel.